Hola amigos, soy JavaDev, bienvenidos al 66º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En primer lugar, permitidme que os felicite, ya que sabéis que estamos ahora mismo en fiestas, en Navidad, y bueno, independientemente de si os la creéis o no, de si la celebráis o no, lo que sea, seguramente estéis disfrutando de algo de tiempo libre, lo cual siempre es bueno, así que espero que estéis teniendo unas buenas vacaciones, y bien, vamos a ponernos manos a la obra para intentar resolver las colisiones. Es un tema que parece algo complejo, y os aseguro que la mecánica que lo maneja es muy sencilla, el problema es que necesitamos un poquito de matemática, más que nada por las coordenadas dentro de la pantalla, y eso puede ser algo complejo, pero ya veréis como no. Lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? En primer lugar, permitidme que os explique que he hecho un pequeño cambio, nada importante, lo he hecho fuera de cámara para que no os muráis de aburrimiento, y es lo siguiente, he añadido constantes, que nos van a servir mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué constantes son exactamente? Bien. En primer lugar, a las que ya teníamos, teníamos el lado del sprite, y debajo teníamos el lado del tile. Esa la he borrado, ¿de acuerdo? No creo que utilicemos tile definitivamente, porque no es necesario, solo sería como una clase que envuelve a otras y ya está, pero no le he visto sinceramente ninguna utilidad hasta el momento. Porque sabéis que el sprite contiene una imagen, el tile contiene un sprite, y etc, etc, y no tiene sentido, de hecho, estaba hasta pensando en quitar el sprite, porque no le encuentro utilidad, pero bueno, por ahora lo dejaré así, ¿de acuerdo? Luego, teníamos el ancho y el alto de la ventana, lo había llamado ancho y alto de la pantalla, eso es incorrecto, lo he cambiado a ventana, tiene más sentido. Luego, he creado el centro de la ventana X y el centro de la ventana Y. Esto, nos da precisamente lo que promete, el centro horizontal y el centro vertical de la ventana. ¿Cómo? Pues dividiendo el ancho entre dos, lo que nos da el centro, y el alto entre dos, lo que nos da el centro vertical. Bien. Además, he añadido estas constantes. Son rutas. Como podéis ver, ya adivinaréis por qué. Cuando acabemos las colisiones, lo cual no sé si tardará dos, tres episodios tal vez, porque ya os digo que es un poco largo y tedioso, pero cuando lo acabemos, la idea es que dejaré el código fuente en el Google Drive otra vez, para que lo podáis volver a descargar y ejecutar vuestro juego con el nuevo motor. Bueno, si os dedicáis a copiarlo de estos reboots, ya sabéis que la idea no es muy buena, porque todo rato estoy corrigiendo cosas hasta que ya esté un poco más apañado todo. Así que os daré el proyecto, pero sin las imágenes, obviamente, sin los mapas, para que pongáis los vuestros propios. Y para que todo sea indoloro, una vez que los pongáis, no tendréis que estar navegando por todas las clases a ver dónde había una ruta de imágenes, dónde una ruta de mapa. Solo tendréis que venir a estas constantes y cambiar aquí el nombre de vuestros archivos y de vuestras carpetas, ¿de acuerdo? Supongo que en las carpetas no tendréis problemas, porque probablemente usaréis los mismos nombres que yo, pero igualmente desde aquí los podéis cambiar. Y solo hay una excepción, atentos. Dentro de mapa es esta línea, la cual no he podido crear como constante de ninguna manera, ¿de acuerdo? Es esta línea que cargaba la hoja de sprites que hayamos indicado en el archivo de mapa. Porque os dije que podíamos cargar varias, pero por ahora lo he dejado solo como una única. Y lo que hacemos es coger la ruta donde están las hojas de sprites, le añadimos un número que está escrito en el mapa, y le ponemos png detrás, porque la idea es que las hojas de sprites tengan solo números como nombre, para que sea más fácil escribirlas y pasarlas por ahí. ¿De acuerdo? Así que, esta parte de aquí, si vuestras carpetas tienen un nombre diferente, por ejemplo, si en vez de imágenes le habéis puesto otro nombre, o en vez de hojas de texturas le habéis puesto hojas de sprites o cualquier otro nombre, tendréis que cambiarlo de aquí, porque si no os saldrá un error. ¿De acuerdo? Por favor, hacedlo, porque seguro que luego alguien me preguntará que por qué no funciona el juego. Y esto, ya os digo, es muy sencillo de resolver. Vale. Hecha esta aclaración, vamos a ponernos con el episodio. ¿De acuerdo? Otra cosa, por cierto, he estado probando algunas cosas. Si veis que en algún punto uso alguna variable que no he creado anteriormente, o alguna cosa que no debería existir, decídmelo por los comentarios. No debería haber ningún problema, ¿de acuerdo? Pero por si me he despistado, pues bueno, me lo decís. ¿Vale? Porque puede que se me haya olvidado algo por ahí. De acuerdo. Bueno, por ejemplo, aquí veis un ejemplo. Cuando creo la hoja de sprites del jugador, le doy la ruta del personaje, y como tamaño de los sprites, uso constantes la hoja de sprites, para que todo sea más fácil para vosotros. Bien. Bueno, como os iba diciendo, tenemos un problemilla. Antes de empezar con las colisiones, hay que resolver una cosa. Fijaros. Voy a abrirlo de nuevo. No se ve muy bien con la letra roja, pero se supone que estoy en la posición 0-0. Pero esto no es la posición 0-0. Creo que lo comenté. La posición 0-0 del mapa está en la esquina superior izquierda. Con lo cual ahora el jugador no debería estar aquí, en el 0-0. El 0-0 debería estar en este cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Vale? Pero esto no es el 0-0. Es 304, 162 y encima negativo. Lo que tenemos que hacer es alterar el lugar en el que se dibuja el mapa. No la forma. El mapa se dibuja bien. Lo que pasa es que se dibuja en un sitio que no es. Lo cual es fácil de arreglar. Así que cuando estamos aquí, más o menos en el 0-0, el mapa debería estar en su esquina superior izquierda. No donde estamos ahora. Así que lo tenemos que dibujar más a la derecha y más abajo de lo que lo estamos dibujando ahora mismo. Y para ello vamos a hacer unas modificaciones en el método dibujar del mapa. Así que vamos a ver. Lo primero, vamos a la clase mapa. Y vamos a crear dos constantes aquí, ¿de acuerdo? Que van a ser los siguientes. Vamos a crear un private final in margen x que va a ser igual a constantes punto ancho de la ventana dividido entre dos vale ahora os explico un momentito esto está mal pero ahora os lo explico para que lo entendáis porque si no va a ser un lío y en margen y constantes punto alto de la ventana entre dos vale esto se supone que nos tiene que dar el margen en el cual vamos a desplazar el mapa para que aparezca bien pero si lo dejo solo como ancho de ventana y alto de ventana entre dos en vez de dibujar el mapa pegado al rectángulo del jugador lo dibujaremos contra el centro del sprite porque eso es el centro de la ventana y nuestro jugador ya está en el centro así que lo que debemos hacer una vez que estamos dibujando el mapa en el centro del sprite es moverlo medio sprite a la izquierda y medio sprite arriba para que cuadre justo con la esquina del sprite de nuestro jugador ¿de acuerdo? para lograr eso vamos a restarle constante punto ancho perdón punto lado sí punto lado del sprite dividido entre dos solo queremos restar la mitad y abajo haremos exactamente lo mismo de acuerdo tenemos ya estas dos constantes creadas dentro de mapa ahora vamos a usarlas para alterar el método de dibujo para que todo se dibuje en el sitio que toca y no descolocado vale segundo apunte como veréis tenemos ancho y alto de sprite he decidido que voy a borrar esta parte porque a estas alturas no parece probable que nadie esté utilizando sprites que no son cuadrados si lo estáis haciendo si lo estáis haciendo dejadlo tal cual pero yo lo voy a borrar voy a borrar esto y en vez de ancho sprite de hecho es que no tiene sentido crear una variable que es lo mismo que otra para usarla después solo estamos en este caso desperdiciando memoria así que voy a coger mi lado sprite esto lo voy a borrar por entero fuera y ahora veréis que faltan variables pues simplemente las sustituimos por lado sprite porque al ser sprites cuadrados no hay problema de acuerdo vale si se supone que no hemos roto nada así que al ejecutar deberíamos verlo como antes vale eso está bien bien ahora debemos dibujar el mapa más a la derecha y más abajo como os he dicho y para hacer eso bien en esta línea recordad obtenemos la imagen del sprite de cada coordenada a medida que circulamos por los dobles bucles para ir leyendo todos los sprites del mapa ahora vamos a crear dos constantes bueno constantes no son constantes de acuerdo el punto x es igual a x por lado sprite a lo cual le restaremos la posición x más el margen x ahora os explico todo el asunto parece difícil pero yo lo averigüe a base de ensayo y error con lo cual debería ay perdón estoy usando la de sprite hemos dicho perdonadme que usaremos las constantes así que perdonadme como estoy hablando a veces me distraigo y el margen x lo hemos creado como constante lo que significa que es mayúscula de acuerdo posición y más el margen y vale que son el punto x y el punto y pues ni más ni menos que los puntos en los que vamos a dibujar los sprites ahora los estamos dibujando en este lugar x multiplicado por constante lado sprite menos posición x verdad y a ello le tenemos que si os fijáis es exactamente lo mismo mirad voy a copiar y pegar para que no os perdáis de acuerdo control c control v aquí un momentito solo para que veáis esto como veis es lo mismo solo que a ello le he sumado el margen x y porque estoy creando los puntos más que nada para que esté más legible porque en vez de ahora pegar aquí detrás más margen x lo que voy a hacer es borrar todo este pedazo y poner dentro punto x y como la fórmula está referenciada arriba será más fácil de leer y de entender que si tenemos tantas cosas metidas en el método de draw image de acuerdo bien como averigua el punto x y el punto y recordad que x e y son circulan por el ancho y el alto del mapa el ancho y el alto están expresados en números como por ejemplo 11 y 7 donde 11 significa 11 sprites de ancho y 7 7 sprites de alto así que lo primero que tenemos que hacer es volver a convertir esto en píxeles es decir 11 por 32 lo cual nos da el ancho en píxeles del mapa ahora para que el mapa pueda moverse cuando el jugador se mueve cuando pulsamos las teclas a ello le restamos la posición x y la posición y que es lo que va cambiando cuando pulsamos las teclas y esto dibuja el mapa me parece como lo tenemos ahora verdad porque es la fórmula que tenemos abajo vale para que el mapa esté colocado justo debajo del jugador en la posición correcta en la coordenada correcta le sumaremos el margen x y el margen y son las dos constantes que acabamos de crear aquí y esto colocará el mapa debajo del jugador en la posición correcta así que ahora para rematar el método vamos a borrar la posición en la que dibujamos en la imagen borramos la parte de x y simplemente ponemos punto x y la parte en la que dibujamos la y la borramos y ponemos punto y voy a guardar veamos si funciona la teoría bien como veis ahora si estamos en 0 0 y el personaje se encuentra perfectamente alineado con la esquina superior izquierda del mapa lo cual es la coordenada 0 0 de acuerdo esto está bien así que para celebrar dejadme un momento que tome un sorbo de café bien sigamos además veis que cuando me muevo todo va perfecto las coordenadas se mueven de forma correcta de acuerdo así que esto ya lo hemos arreglado es importante que esté arreglado porque ahora vamos a empezar a hacer las colisiones y para lograrlo perdonad para lograrlo realmente las mediciones deben ser 100% precisas si no no va a funcionar o va a funcionar mal que al final es lo mismo va a ser injugable así que vamos allá bien vamonos a la clase jugador para crear colisiones solo vamos a usar una clase y dentro de esa clase necesitaremos dos propiedades y tres métodos y todo eso nos lo da java no tenemos que crear no tenemos que crear la clase mágica que vamos a usar se llama rectangle rectángulo el rectángulo realmente no es como este que veis este lo estamos dibujando en cambio cuando creamos un rectangle esto es un dato un rectángulo que se guarda en la memoria y con este rectángulo podemos hacer cosas útiles por ejemplo podemos saber su x y y es decir en que punto se encuentra lo que equivale a conocer la posición de la esquina superior izquierda ¿verdad? además podemos saber su ancho y su alto con lo cual ya sabemos su tamaño completo y además el método que vamos a usar principalmente se llama intersects o intersecta o cruza si lo preferís con este método podemos comparar cualquier rectángulo con cualquier otro y si ambos rectángulos se están tocando aunque sea solo en un píxel en cualquier punto de sus formas este método nos dará true así que ¿cuál es la idea exactamente? la idea es para empezar con algo fácil antes de hacer colisiones de objetos construir un rectángulo alrededor del mapa ¿de acuerdo? y otro rectángulo alrededor del jugador y interrogar cada vez que actualizamos si el jugador si el rectángulo del jugador está tocando el rectángulo del mapa mientras eso sea cierto significa que estamos dentro del mapa con lo cual nos podemos mover cuando lleguemos a un punto en el que el rectángulo ya no esté tocando entonces significa que nos hemos salido y ya no nos podremos mover en esa dirección ¿vale? es fácil de entender ¿verdad? solo son dos rectángulos pero es más fácil de decir que de hacer ya veréis ahora bien la cosa tiene un giro que a lo mejor no os esperáis y es que el jugador no tiene un rectángulo tiene cuatro ¿de acuerdo? esto nos servirá de ejemplo sería como esto pero en vez de ser solo un rectángulo imaginad cuatro rectángulos pequeños por ejemplo esta barra de arriba sería un rectángulo con un píxel de altura pero la anchura del jugador la barra de abajo es otro rectángulo la barra de la izquierda es otro rectángulo y la barra de la derecha es otro rectángulo de forma que el jugador estará rodeado por cuatro rectángulos muy finos que juntos parecen un rectángulo entero aunque no lo son ¿por qué cuatro? porque con los cuatro podemos controlar en qué dirección nos estamos chocando y esto es importante ¿por qué? porque así impedimos que el jugador se mueva en esa dirección si fuera a ser un rectángulo el movimiento se bloquearía completamente ¿de acuerdo? con lo cual en cuanto nos choquemos con algo el jugador ya se quedaría parado ya no podríamos seguir jugando pero si tenemos cuatro lo que haremos es que el jugador ya no podrá moverse en la dirección de rectángulo que ha chocado pero si en las otras ¿de acuerdo? y esa es la utilidad así que vamos a ponernos manos a la obra vamos a empezar por el jugador para lograr esto en primer lugar vamos a crear los cuatro rectángulos de los que os acabo de hablar ¿de acuerdo? así que bien vamos a ver por aquí vamos a crear un private rectangle que es el nombre que recibe el objeto y voy a llamarlo un momentito voy a llamarlo va a ser final porque lo vamos a iniciar desde ya y va a ser igual límite en mayúscula porque es una constante límite arriba es igual a new rectangle ya de por sí funcionará ¿de acuerdo? un momento no le he puesto nombre perdón he puesto un igual aquí que no tiene sentido ahora importamos el rectángulo ¿de acuerdo? bien el rectángulo de por sí se crea pero no nos sirve de nada porque necesitamos que tenga una medida que a nosotros nos interesa así que en el constructor vamos a poner cuatro parámetros que van a ser la x la y el ancho y el alto ¿de acuerdo? bien la x primero voy a hacer el límite superior es decir lo que digamos lo que sería esta barra de arriba de la detección para crearlo voy a usar constantes punto centro de la ventana x esto es la constante que he creado y la que os he explicado al principio de este episodio nos da simplemente el centro ¿cómo se averigua? pues sería realmente el ancho de la ventana dividido entre dos pero al crear el centro me ahorro tener que poner la operación de dividir dentro con lo cual aliviamos algo de código luego el punto y va a ser constantes punto centro de la ventana y bien luego lo que vamos a tener también es el ancho y el alto que van a ser 32 y 32 así que vamos a utilizar nuestras constantes punto el lado de los sprites sí para hacerlo vale no perdonad perdonad error esto nos daría un rectángulo entero un rectángulo verde como el que rodea al personaje actualmente y lo que queremos es apenas una barrita que esté arriba con lo cual el ancho será el ancho del propio personaje que ese sí que va a ser el lado del sprite pero el alto será un píxel solo ¿de acuerdo? para poder demostrar esto este rectángulo no existe no se ve visualmente está en la memoria para poder verlo tenemos que dibujarlo así que vamos al método dibujar cuando lo encuentre y vamos a dibujar el rectángulo de hecho este que estamos dibujando ahora mismo ya no nos sirve de nada porque solo era una prueba para explicaros más o menos la idea así que en vez de eso lo que vamos a hacer es lo siguiente en la x vamos a dibujar obviamente el límite arriba punto x como veis estas cosas son del objeto rectángulo perdonad yo no las he creado ya vienen creadas en java y son tremendamente útiles para esto por ejemplo para crear un juego así que la x va a ser la x de rectángulo que acabo de crear la y que voy a dibujar va a ser la y del rectángulo luego la anchura va a ser igualmente la anchura del rectángulo que es esta propiedad height y por supuesto límite arriba la altura perdón lo he hecho al revés esto es la altura y lo de antes era la anchura que es width perdonad como hablo a la vez que escribo me distraigo así que vamos a dibujar de acuerdo veis lo que hemos hecho bien en primer lugar está claro que está mal porque la barra tiene que estar encima y está descolocada tenemos que moverlo a la izquierda y arriba pero ya de paso os diré que no voy a molestar en hacer eso porque ya de por si esta barra la vamos a arreglar un poco más y es lo siguiente vale voy a comentar esta línea mientras os explico para que nos entendamos vale bien observad cuando estoy andando hacia abajo donde quiero que mi personaje choque es cuando llega hasta los pies de acuerdo eso está bien luego a los lados a lo mejor aquí ya chocaría porque ese es el tamaño del sprite pero ya dijimos por lo menos con mi personaje como mi dibujo es no ocupa todo el sprite tengo que reducir la caja de colisión al tamaño del dibujo perdonad así que realmente la colisión debería andar más o menos por ahí y lo mismo para la derecha y para arriba por defecto si dibujáramos todo el rectángulo del sprite 32x32 chocaría con la cabeza pero eso no me interesa no queda bien lo que quiero es que choque más o menos por aquí hasta la cintura o algo así que es realísticamente si os lo imagináis como en 3D sería hasta donde llegaría el personaje antes de no poder moverse hasta la cabeza no tiene sentido porque está todo este espacio delante que es evidente que no hay nada así que mejor hasta aquí ¿de acuerdo? bien para lograr eso voy a a a descomentar esta parte con control y la barra inclinada bien para lograr eso vamos a cambiar ligeramente la posición de nuestro rectángulo para ello al punto x le restaré 8 ¿de acuerdo? y el ancho en vez de 32 va a ser 16 y ahora veréis el resultado bien ese será mi límite superior es decir el personaje no pondrá a andar más arriba de este límite cuando choque con un objeto con lo cual para que os hagáis la idea si estoy aquí y voy andando hacia arriba al llegar aquí me pararé ¿de acuerdo? vale pues ahora tengo que crear lo mismo con los otros tres lados así que voy a copiar y pegar esto otras tres veces vale el límite arriba obviamente se va a convertir en el límite abajo y el límite este va a ser el límite izquierda y este el límite derecha podéis llamarlo colisión o lo que os dé la gana ¿de acuerdo? bien así que el límite abajo para que esté realmente abajo lo que vamos a hacer es al centro de la ventana y sumarle 16 ¿de acuerdo? luego al límite izquierdo para que realmente sea izquierdo lo que vamos a tener que hacer aquí es invertir la anchura y la altura ahora la anchura será un píxel y la altura será 16 porque es como si estuviera en vertical ¿de acuerdo? lo mismo pasará con el derecho será 1 y 16 pero además para que cuadre en vez de restarle 8 al centro de X le tenemos que sumar 8 ¿vale? esto no me voy a parar ahora en explicaros exactamente por qué funciona porque ya creo que lo podéis entender ¿verdad? tenemos es exactamente lo mismo que el primero que sí que os lo he explicado paso a paso lo que pasa es que voy cambiando las coordenadas de sitio para moverlos más a la izquierda más a la derecha que sean más anchos o más altos lo que sea ¿de acuerdo? esta parte por mucho que os la explique la mejor forma de que la entendáis es que vosotros mismos hagáis los rectángulos y los veáis en pantalla y así entenderéis enseguida el asunto así que estos rectángulos ya están pero solo estoy dibujando el de arriba recordado así que ahora me voy a ir a mi método de dibujar y voy a dibujar los otros tres rectángulos como veréis enseguida lo que va a pasar con esto es que lo estoy haciendo mal en el sentido en el sentido de que repetiré cuatro veces la misma operación cuando probablemente lo que sería más inteligente y elegante es colocar los cuatro rectángulos en un bucle perdón en un array y luego con un bucle recorrer el array y dibujar para cada rectángulo la x la y el ancho y el alto ¿verdad? porque siempre es lo mismo eso es invariable pero no importa es un poco más lento y un poco más estúpido eso es cierto y estoy gastando más líneas lo que también es cierto pero bueno ahora me estoy concentrando en que el juego funcione y ya cuando funcione si queréis nos podemos pasar unos cuantos episodios arreglando código que está mal escrito que puede acortarse métodos largos que pueden romperse métodos más pequeños clases grandes que también se pueden romper en clases más pequeñas y al final todo será mucho más bonito funcionará igual eso es cierto pero se entenderá mejor probablemente aliviaremos parte del esfuerzo de la máquina virtual porque a lo mejor podremos optimizar cosas que ahora estamos haciendo repetitivamente pero bueno por ahora estoy contento y ya nos preocuparemos de eso bien ahora vamos a ver cómo ha quedado como veis eso es justo lo que quería quiero que esa sea la colisión de mi personaje de forma que por ejemplo vamos andando y al tocar esto así ya me paro no puedo andar la derecha pero si arriba abajo izquierda lo mismo abajo si llego hasta aquí me paro ¿verdad? esto os lo estoy explicando con los objetos pero como os he dicho lo primero que vamos a hacer es impedir que el jugador escape del mapa así que ahora la siguiente parte que no es tan sencillo como suena consistirá en dibujar un rectángulo alrededor del mapa e impedir que el jugador salga de ese rectángulo así que con vuestro permiso voy a tomarme otro sorbo de café y ahora seguimos de acuerdo ya estoy de vuelta ¿vale? bien así que como os he dicho vamos a tener que crear un rectángulo para el mapa para ver si estamos fuera o dentro así que lo que vamos a hacer es que el mapa nos diga su rectángulo con lo cual vamos a irnos aquí abajo por ejemplo vamos a crear un método llamado obtener bordes o obtener límites como lo queráis llamar va a ser de la siguiente manera un public rectangle porque va a devolvernos un rectángulo importante ¿vale? public rectangle obtener bordes lo voy a llamar familiarizaros con este tipo de métodos de acuerdo porque normalmente para cualquier objeto que querramos detectar colisiones vamos a utilizar lo mismo siempre lo de obtener bordes necesitaremos una serie de parámetros que van a ser la posición x por cierto he puesto final veréis que a veces a veces lo pongo y a veces no bueno no me hagáis caso de acuerdo podéis ponerlo como os he dicho siempre si sabéis que esta variable a lo largo de la ejecución del método no va a cambiar lo cual va a suceder el 99% de las veces por ejemplo aquí lo podría poner también y no pasaría nada ¿verdad? ¿y por qué no lo pongo? porque a veces no me acuerdo y porque ahora mismo como os he dicho no estoy concentrado en optimizar el juego solo estoy concentrado en que funcione así que de acuerdo posición y necesitamos la posición x la posición y porque como sabéis el mapa se mueve en función de donde está el jugador así que el rectángulo que vamos a dibujar también se tendrá que mover en función de donde está el jugador ahora además necesitamos saber otra cosa al menos en mi caso que van a ser el ancho del jugador y el alto del jugador ¿por qué? porque sencillamente si creo que si estáis usando el sprite de 32x32 no hay problema ¿de acuerdo? pero si estáis usando un sprite más pequeño o mejor dicho no se trata del sprite se trata de la zona en la que va a colisionar el sprite en mi caso habéis visto que es un cuadradito más pequeño que el propio sprite que se sitúa a los pies del personaje ¿vale? así que gracias al ancho alto del jugador vamos a calcular esto también porque es importante ¿de acuerdo? porque mientras que el mapa se va a dibujar o se va a calcular respecto al sprite del jugador entero de 32x32 independientemente de de cuanto ocupe el dibujo el rectángulo de colisión no se va a calcular contra el sprite de 32x32 se va a calcular contra el rectángulo de colisión del personaje que va a ser más pequeño normalmente aunque ya os digo eso ya depende de vosotros así que ¿cómo va a funcionar esto? vamos a devolver un new rectangle o sea que cuando ejecutemos este método obtendremos de vuelta un rectángulo para comparar colisiones ¿de acuerdo? y en vez de meter toda la morcilla infinita de fórmula matemática dentro de los paréntesis voy a crearos aquí unas pocas variables con las fórmulas en cada paso definidas para que lo entendáis bien para que todo sea más legible y más fácil en primer lugar sabéis que necesitamos cuatro cosas la x la y el ancho y el alto y el rectángulo así que vamos allá int x va a ser igual a lo siguiente ¿de acuerdo? va a ser igual al margen x menos la posición x sumado al ancho del jugador ¿vale? y el margen x se me sigue olvidando que lo hemos creado como una constante así que es margen barra baja x ¿vale? luego margen perdón int i es igual a margen y y y mayúscula menos la posición y más el alto del jugador ¿verdad? de acuerdo esto nos da la x y la y ahora el int ancho del rectángulo va a ser igual a lo siguiente va a ser un momento que no que no me equivoque va a ser igual al ancho del mapa el cual recordad que está en un número como por ejemplo 10 11 lo cual indica la cantidad de sprites para volver a píxeles tenemos que multiplicar por el tamaño de los sprites que va a ser constantes punto lado sprite ¿vale? y además hay otra operación que tenemos que hacer para que todo esté con la medida correcta a esto le tenemos que restar el ancho del jugador multiplicado por 2 bien y ahora el alto va a ser igual a dis.alto el del mapa multiplicado por constantes punto lado sprite menos el alto del jugador multiplicado por 2 bien ahora vale esto debería funcionar y vamos a devolver un rectángulo que se va a crear precisamente con todos estos parámetros con x y ancho y alto bien esto nos dará los bordes del mapa ahora ¿cómo utilizamos esto desde jugador? realmente en este momento jugador y mapa están creados dentro del gestor de juego para que todo esto funcione necesitamos que el jugador pueda acceder al mapa y la forma más fácil de hacerlo será darle al jugador su propia instancia del mapa que va a compartir la misma con el gestor de juego es decir aquí no vamos a crear un nuevo mapa lo que vamos a hacer es instanciarlo a partir del que hay en el gestor de juego ¿de acuerdo? así que por ejemplo aquí abajo vamos a crear un private mapa mapa lo importamos bien y lo colocamos en el constructor y lo iniciamos aquí abajo dis.mapa es igual a mapa vale muy bien ahora tenemos aquí el error porque nos falta el mapa en el constructor así que aquí primero creamos el mapa y ahora se lo damos al jugador alimentamos el constructor con el mapa vale esto hará que el jugador tenga un acceso al mismo objeto mapa que existe en gestor de juego es decir ese mismo mapa para los dos ¿de acuerdo? con lo cual ahora el jugador puede acceder a las variables y métodos del mapa que es justo lo que nos va a interesar así que ahora en jugador vamos a tener que hacer un método que nos diga si estamos dentro o fuera del mapa ¿de acuerdo? y esto ¿dónde lo podemos hacer? por ejemplo aquí debajo de mover esto va a ser un método importante y lo vamos a modificar en breves pero vamos a crear un private boolean fuera mapa y a ello le tendremos que dar la velocidad x y la velocidad y ¿por qué? porque este método lo vamos a llamar dentro de mover la idea es la siguiente vamos a ejecutarlo y si si da positivo significa que estamos fuera del mapa y que no nos podemos mover si da negativo estamos dentro y nos podemos mover ¿vale? por ahora voy a poner aquello de return false para que no nos moleste más ¿de acuerdo? pero por ahora sigamos bien ahora lo cambiaremos eso es lo que quiero decir así que vamos a crear un rectángulo que se va a llamar la posición del mapa o si lo preferís bordes mapa ¿de acuerdo? este rectángulo va a representar los bordes del mapa y aquí va a ser igual a mapa punto obtener bordes y los bordes requieren la posición x la posición y el ancho del jugador y el alto del jugador ¿de acuerdo? esto no es muy evidente pero ya os digo que el cuadradito que os he enseñado antes de hecho voy a ejecutarlo para que lo veáis voy a comentar esto porque el error no me dejará sino ejecutar el juego este cuadradito que veis aquí es justamente eso 16 x 16 ¿de acuerdo? así que vamos a verlo los rectángulos que he creado aquí hacen que el área sea 16 x 16 para que todo sea más claro voy a hacer esto aquí private final int ancho jugador es igual a 16 y private final int alto del jugador es igual a 16 también ups bien ahora para que esto quede claro al centro de la ventana le restamos el ancho del jugador entre 2 es 8 pero es eso y aquí lo mismo el tamaño es el ancho del jugador entre 2 eso es el ancho del límite superior y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo ¿vale? luego el límite abajo lo mismo ancho del jugador entre 2 bien y ahora atentos porque al centro de la ventana y le tenemos que sumar el alto del jugador es una tontería porque los dos números son iguales pero si por cualquier casualidad vuestro personaje no fuera así entonces o vuestro o vuestro límite perdón esto no es el jugador es el límite de la colisión en sí si vuestro personaje tuviera un límite diferente el mío es útil tener ancho y altos porque a lo mejor los queréis tener diferentes a lo mejor vosotros no queréis rodear los pies como lo hago yo a lo mejor vosotros queréis simplemente rodear todo el dibujo tenga la forma que tenga así que eso es útil para eso así que voy a seguir sustituyendo estos 8 por lo que toque en cada caso aquí nos referimos al alto así que eso es el alto del jugador ahora mismo lo probaremos antes de seguir obviamente aquí también es el alto del jugador bien y aquí de nuevo es el ancho vale si consideráis que es incómodo estar dividiendo entre dos todo el rato podéis crear otras dos variables que se llaman mitad de ancho del jugador y mitad de alto del jugador vamos a crear vamos a probar si va parece que en algo he fallado como veis la anchura de arriba y abajo está mal es 8 en vez de 16 porque está cortado así que veis que me he equivocado porque estoy hablando a la vez que lo hago así que aquí lo que vamos a hacer es borrar esto si no me equivoco o no un momentito no la anchura es esta vale es que la anchura no debe dividirse entre dos porque es 16 directamente y punto ahora vale ahora si eso es lo que quería de acuerdo lo he arreglado de forma que ahora debería estar bien de acuerdo muy bien vale bien bueno nos habíamos quedado perdonad en fuera de mapa así que voy a descomentar esto vale bien rectangle final rectangle bordes obtener bordes le damos la posición x la posición y el ancho del jugador y el alto del jugador pero va a haber aquí una pequeña vuelta de tuerca de acuerdo y ahora os la explico y esto es una cosa que a mucha gente le cuesta darse cuenta es lógico pero es difícil que se te ocurra hasta que no lees en algún libro por ejemplo de programación vale el primer problema que tenemos que no me acordaba es que la posición la estamos haciendo con dobles con decimales para poder regular mejor la velocidad ¿verdad? pero aquí en mapa queremos ints no dobles con lo cual tenemos que convertir esto a int lo cual se hace simplemente escribiendo delante int entre paréntesis esto se llama conversión explícita porque sabemos lo que estamos haciendo conscientemente es decir le estamos diciendo a Java que no nos importa que se pierdan los decimales porque lo que queremos solo es el int está bien en este caso ¿de acuerdo? vale de acuerdo pero no está bien por una cuestión y ahora vais a ver vamos a crear otra vez dos variables igual que hicimos en mapa para meterlas en el método pero para que os quede claro porque esto que he escrito aquí lo podría haber metido directamente dentro del método pero hubiera sido ilegible e incomprensible para vosotros así que lo he hecho separado de forma que es más fácil de entender y de estudiar ¿de acuerdo? vale así que el ancho del jugador y el alto del jugador perdonadme creo que están bien pero ahora veremos ¿de acuerdo? si están bien y se quedan así tal cual pero estas dos cosas de aquí no están bien ahora veréis vamos a crear un int llamado posición futura x ahora veréis e int posición futura y vale os explico como que posición futura vale si yo me estoy moviendo y mi rectángulo sale entonces ya hemos cometido un error yo ya estoy fuera del mapa y eso no puede ser yo no quiero saber cuando he salido lo que yo quiero saber es cuando voy a salir para evitarlo porque no quiero que el jugador salga cuando ya ha salido ya no sirve nada lo necesitamos antes como se suele decir lo necesitamos para ayer así que el rectángulo del mapa que vamos a dibujar va a estar desplazado ¿de acuerdo? ¿cómo? pues en función de lo que nos vayamos a mover es decir velocidad x y velocidad y multiplicada por la velocidad a la que nos estamos moviendo lo que haremos es desplazar el rectángulo del mapa de forma que esté no donde está ahora sino donde va a estar después de que nos hayamos movido y así sabremos si en ese momento estaríamos fuera o no y si estamos si en el futuro estaríamos fuera del límite entonces directamente impediremos ese movimiento antes de que pueda pasar no sé si os estoy diciendo algo muy difícil de entender pero ahora lo vais a entender enseguida la posición futura x es simplemente la posición x ¿de acuerdo? la posición x ¿vale? y esto ahora os lo explico vamos a hacer los cambios antes de nada para que luego no haya dudas vale aquí necesitamos la posición futura x bien y aquí la posición futura y vale ahora ¿cómo va a ser? bien como os he dicho esto nos da la posición actual del jugador no nos interesa si ya estamos fuera ya no hay nada que hacer lo que queremos es la posición en la que va a estar después de moverse ¿cómo lo sabemos? muy fácil recordad tenemos estas dos velocidad x y velocidad y que nos indican cuántos píxeles se va a mover el jugador horizontal o verticalmente porque además recordad porque a lo mejor a muchos os parece una tontería el último episodio en el cual me tiré casi una hora arreglando los controles para que no podamos movernos en diagonal y demás problemas pero ahora veréis que realmente nos va a recompensar el esfuerzo ¿por qué? porque ahora para saber la posición futura del jugador lo que tenemos que hacer es multiplicar perdón a su posición le vamos a sumar la velocidad x para la x pero esto todavía daría un problema si estamos corriendo o si aumentamos la velocidad vamos a tener un fallo con lo cual esto además hay que multiplicarlo por la velocidad ¿de acuerdo? y esto es un error ¿por qué? porque de nuevo recordad que la velocidad es un doble no es un int así que esta también hay que convertirla en int para usarla bien lo mismo va a pasar con la y solo que vamos a usar la velocidad y multiplicada por la velocidad bien ahora lo que nos van a dar estos números independientemente de que estemos andando o corriendo y de los píxeles que nos movamos por actualización lo que nos van a dar estos números es la posición en la que estaríamos en la siguiente actualización no en la actual de forma que así antes de hacer el error y salir del mapa o chocar con el objeto lo evitaremos un frame o una actualización antes bloqueando los controles para esa dirección en concreto vale así que creamos un nuevo rectángulo bordes mapa a partir de mapa.obtenerbordes el método que acabamos de crear le damos la posición futura x la y el ancho del jugador y el alto del jugador ¿de acuerdo? y ahora vamos a crear lo siguiente vamos a crear un final no, perdón no puede ser final si puede ser final final boolean fuera y no lo vamos a iniciar todavía y lo vamos a iniciar ahora vamos a detectar si el jugador está dentro del mapa y esta es la parte más fácil si límite arriba que es la barra superior de detección ¿verdad? punto intersects si el límite superior se cruza con bordes mapa significa que el límite superior está dentro del mapa vale o y ahora debemos repetir esto para los cuatro límites si límite abajo punto intersects de nuevo bordes mapa pues de nuevo lo ponemos y así creo que esto lo podríamos meter más elegantemente en un bucle pero bueno izquierda vale punto intersects bordes mapa y por último límite derecha punto intersects bordes mapa vale perdón abrimos la llave para la condición voy a guardar se va a formatear vale ahora si estamos dentro del mapa fuera va a ser igual a false porque no estamos fuera else de lo contrario fuera será true vale y ahora para completar el método de forma correcta devolvemos devolvemos fuera es decir devolvemos el booleano que hemos usado vale y ahora la última parte con lo cual esto debería funcionar suponiendo que esté bien hecho lo cual no os lo puedo garantizar ahora mismo pero vamos a probarlo de acuerdo nos vamos al método mover que lo tenemos aquí mismo y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones de acuerdo así que a ver un momentito teníamos aquí cambiar dirección vale esto nos cambiaba la dirección para separar eso del movimiento eso está bien de acuerdo vale pues después de ese trozo verdad necesitamos comprobar las colisiones que va a ser de la siguiente manera if not fuera de mapa si no estamos fuera del mapa recordad que este método fuera mapa necesita velocidad x y la y para evaluar si estamos o no estamos fuera así que velocidad x como velocidad y vale si no estamos fuera del mapa entonces simplemente lo que haremos es lo que hemos estado haciendo hasta el momento aplicar las operaciones así que metemos eso ahí dentro con lo cual cuál es el resultado que si no estamos fuera del mapa nos seguimos moviendo pero si estamos fuera del mapa no nos podemos mover de acuerdo al menos en esa dirección y bueno vamos a probarlo perfecto veis estoy andando y no puedo salir estoy andando y no puedo salir ahora mismo si recordáis ayer subí un vídeo en el que os he enseñado las cosas que están por venir perdonad las cosas que están por venir y bueno veíais que podía correr lo cual está bien pero aquí todavía no le he puesto pero os aseguro que si pudiera correr no me saldría aún así del mapa porque como multiplico la posición futura por la velocidad siempre sé a qué velocidad voy a ir y siempre sé cuándo voy a salir y cómo funciona bien imaginad que llego a este borde y ahora estoy pulsando derecha y no puedo pasar ¿por qué no puedo pasar? vale porque ahora cuando yo pulso derecha antes de moverme a la derecha antes de dibujar mi personaje en la derecha o de aumentar la posición lo que hago es digamos evaluar si evaluar si ese movimiento me llevaría fuera del mapa y puesto que la respuesta es afirmativa me iría fuera del mapa entonces lo que hacemos es lo que hacemos es impedirlo no funciona porque mirad aquí está como no estamos cumpliendo la perdón aquí como no estamos cumpliendo la condición la posición x y la y no se alteran es decir el método se acaba sin ningún resultado no hay nada ¿de acuerdo? así que veis que esto funciona maravillosamente bien y bueno vamos a dejarlo aquí en este episodio pero ya veis que esto es un avance interesante y a partir de aquí además os imaginaréis que es muy fácil seguir porque realmente esto ya está hecho ahora nos queda aplicar la misma idea a los objetos que hay en el mapa y la única diferencia es que en vez de dibujar un rectángulo alrededor del mapa vamos a dibujar un rectángulo alrededor de cada objeto pequeño con lo cual sabremos si estamos chocando o no ahora mismo obviamente no pero en cuanto lo tengamos las colisiones estarán funcionando al 100% de forma perfecta limpia ¿de acuerdo? así que esto es todo por este episodio y seguimos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!